Tiempo seco por la tarde y por la noche el descenso entre los 16 y hasta los 17 grados. Para próximos días a planar actividades miércoles y jueves máxima de 26 a 27 y los valores mínimos entre los 9 y hasta los 10 grados. El día viernes amanece en 11 y la máxima alcanzará 26 grados con pronóstico de precipitación en 40%.